Ya regresamos y estoy feliz de tener aquí a Claudia y a Gaby, que además de ser unas chavas bien jóvenes empresarias, pues tienen una propuesta deliciosa para todas aquellas personas que ya están incursionando en un sistema de vida, yo diría realmente muy saludable, pero quiero que ellas y de su boca, primero muchísimas gracias chicas por estar aquí, me da mucho gusto que gente joven, sea emprendedora, que además sean mujeres y que tengan este entusiasmo, y siempre lo digo por apostar por sus proyectos, eso me parece la verdad, siempre saco así la bandera de yes, y no pierdan esa esperanza y que nunca se las quiten, yo tengo también proyectos personales de uso cosmético, y digo, son como nuestros hijitos, entonces los queremos, los apapachamos y van a ir creciendo y van a ver que les auguro muchísimo éxito, así que ahora platícame un poquito. Bueno, nosotras empezamos con estos productos porque nosotros somos veganas, y personalmente, bueno, en mi caso, empecé primero unos meses yo antes que Gaby. ¿Por qué? Yo ya expliqué hace rato al inicio del programa que era el veganismo para las personas que como que no les... Bueno, por aclarar un poquito, ¿no? Es el no consumo de animales ni sus derivados, pero no únicamente por cuestiones de alimentación, sino porque nos involucramos con una cuestión más de ética y de un sistema de vida totalmente libre de maltrato, y de maltrato, de maltrato a la vida en general. Sí, en realidad va mucho más allá de una dieta, ¿no? Exacto. La dieta es un fundamento. Ya es como por añadidura. Claro. Por añadidura resulta que comes bien, resulta que te hace bien, pero te empiezas a sentir bien porque no le haces daño a nadie. Claro, por ahí empieza. ¿No? Oye, que es lo que yo pienso. Pero ustedes díganme, ¿tú por qué decidiste? ¿O tu familia era vegetariana? No, 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 para nada. Por los animales, o sea, yo siempre me había considerado amante de los animales, pero nunca había pensado en hacerme vegetariana. Y conocí a una niña que me empezó a hablar de todo este tema, del maltrato a los animales, y primero, como que algo hizo clic, pero tardó un poco todavía en que yo hiciera el cambio. Y después empecé a buscar información, buscar videos, cosas así, y cuando lo vi dije, ya, no puedo seguir haciendo esto, y ya, o sea, dice la decisión. Eso pasa, ¿eh? Cuando a mí me dicen, es que es imposible que yo deje de comer carne, digo, no te preocupes, ¿no? Yo ni censuramos ni nada, de eso se trata, o sea, también se trata de vivir en armonía con los tiempos y los espacios de cada quien, pero cuando te toca el clic, Sí. Más bien, nunca más vas a querer volver a comer carne. No, una vez no. Y aprendes a sustituirla, que esa es la parte muy importante, no es nada más retirar los alimentos, y por eso esto que me van a presentar ahorita, me parece bien importante. Sí, claro. Sí. Lo más difícil es hacer la conexión, pero una vez que la haces, ya lo demás es... Fluye. Fluye. Sí, es como si de verdad te cayera un 20, ¿no? O sea, como que lo ves y te cae el 20 y dices, no, o sea, yo ya no puedo hacer... Ahora quiero que le digan a la gente que nos escucha, ¿ustedes se sienten débiles por ser veganas? Sí. ¿De que no las lloran? ¿Te quedas dormido en cualquier silla? No, no, para nada. ¿Cómo? Una de las preguntas más frecuentes que hacen las personas cuando están como introduciéndose a nuevos sistemas de vida, yo le llamo de vida, porque esto es integral, es de dónde sacan las proteínas. Me voy a ir a la parte alimenticia. Sí, pues en realidad es muy fácil, o sea, para tener una deficiencia de proteína prácticamente tendrías que hacerlo a propósito. O sea, incluso las cosas que no se piensa, o sea, todo tiene proteína, la lechuga, las papas, las frutas, las verduras, todo eso tiene proteína ya de entrada. Y si quieres fuentes más fuertes de proteína puede ser los frijoles, todas las leguminosas. Bueno, bien combinadas, ¿no? Los garbanzos, este, el tempe, tofu, por ejemplo, son fuentes muy grandes. El tempe es increíble. El tempe es muy bueno porque además es fermentado, entonces ayuda a tu digestión. Sí, sí, sí. Pero aunque no consumas, yo en realidad llevo una dieta, la considero baja en proteína, pero aún así tengo la cantidad de proteína que debo tener al día. Claro que es más. Que son .8 gramos por cada kilo de peso, entonces es realmente muy, muy fácil. Siempre y cuando varíe estos alimentos, la verdad es que la proteína llega sola. Exactamente. Acabas de decir algo bien importante, la variación en los alimentos hace que la absorción sea mejor. Claro. Sí, lo que sí es que sí tienes que aprender como a comer con conciencia, ¿no? O sea, como de ver qué alimentos vas a tomar, o sea, y todo, no tanto como dejarlo al aire, ¿no? O sea, no puedo, tengo me he hecho unas papitas o lo que sea. O sea, aprender a ver qué es lo que sí te nutre. Que eso debe ser para todo mundo, independientemente a tu estilo de filosofía de vida, pero caray, ¿cómo te vas a estar llevando a la boca lo que sea, lo que caiga? Claro. También eso es importante porque mucha gente piensa que una dieta vegana ya es saludable. No, mira, pues si te vas a estar comiendo dos hojas de lechuga porque, bueno, no te vas a enfermar. Hay muchos alimentos chatarra, como la sorio, por ejemplo, son veganas, pero... ¿Cuál es? Sí, las oreo, las galletas oreo, son veganas. Ah, bueno, también las papas, ¿no? Las papas. No hay nada animal ahí, pero ahí me platicas del glutamato y hay que ya entramos en otros temas que no tienen que ver con veganismo, pero sí con salud. Entonces, no hay que confundirse, por eso hablo de, este programa se llama Vida Saludable. Claro, claro. Y siempre les trato de inculcar, tú quieres estar saludable, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Involúcrate en todo aquello que te haga sentir bien y poco a poco velo haciendo. Ahora, cuando empiezas a cambiar tus hábitos de alimentación, quieres, yo les digo, uno de los principales factores que nos ayudan a poder hacer esos cambios es volverte creativo y el veganismo te entusiasma a ser una persona mucho más creativa. Sí. Te entusiasma, punto, te entusiasma, de verdad. Y la propuesta que ustedes tienen que, bueno, ¿cómo le llamamos? Dicen queso vegano, ok, lo vamos a llamar quesos, que son quesos no lácteos. Me encanta porque es dentro de las gentes que yo conozco que están haciendo los cambios, algo que les cuesta mucho trabajo es dejar los lácteos. Exacto. Entonces, ¿cómo dejo mi quesito, mi quesito? ¿Lo puedo abrir? Porque lo quiero leer. Mira, este, por ejemplo, bueno, la empresa se llama... Ahimsa Kitchen. Ahimsa, si no quería decirlo mal. Y mira que lo practiqué. Ahimsa Kitchen. Primero dime qué significa Ahimsa. Ahimsa significa no violencia, paz y respeto por todos los seres capaces de sentir. Qué bonito. Entonces, bueno, esa es una filosofía relacionada muy de la mano con la filosofía vegana y pues nosotras tratamos de vivir de esa manera, entonces... Déjenme decirles que la etiqueta está perfectamente bien. O sea, ya, cofepris la pasa. No, sí, es en serio. Sí. Sí, porque sí tiene todo perfectamente bien hecho, como debe de ser. Es un producto serio y está hecho con nuez de la India. Es un queso que me va a dar un sabor, un queso vegano que va a tener un saborcito a... Pues, varía un poco, o sea, la verdad es que como son fermentados, le ponemos probióticos y eso, así que fermente y la fermentación le da un sabor un poco... Sí huele a este fermentadito. ...lácteo, o sea, hay gente que dice que sabe un poco como a jocoque, como requezón, algo así. Me dio una sensación como de requezón, fíjate. Que está rico, porque si te gusta un poquito la leche, pues ya, ya lo hiciste, pero sin leche, ¿no? Sí. Y este dice queso vegano, nueces. Y este lo veo como rosita. Ese es de chipotle. Es de chipotle. Es la misma versión, o sea, es de nuez de la India, pero con chipotle. Y tenemos otro también de nuez de macadamia. Oye, a mí la nuez de macadamia me cae bien pesada. Se me hace demasiado fuerte. ¿Cómo la manejan? ¿O es mejor? ¿En menor cantidad? Bueno, en realidad estos quesos nosotros recomendamos como un poquito, o sea, tampoco es como para acabarse el bote de una sentada. Ah, eso sí, también les iba a decir, en las cantidades varían muchísimo, ¿eh? Cuando tú empiezas a comer calidad, pues estás comiendo como la sustancia, ¿no? Lo que debe de ser. No te estás rellenando, no somos costales, ¿eh? Somos seres humanos. Ni a los perritos les damos, bueno, a algunas personas sí, pero yo no. Entonces, si yo me pongo a embarrar como si fuera un dip X, pues sí me puedo sentir, sí, cómo no, pues es una cantidad fuerte de grasas y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y hay gente que le tiene miedo a las grasas naturales. Es que la no es, tiene mucha grasa, me salen granos. Pero qué tal cuando le ponen el dip de ese de la tita súper feo, horroroso, ese no le dicen nada y no sabe la cantidad de cochinadas que tiene. Es vegano, ¿eh? No tiene nada de animal, pero si le dijera la cantidad de químicos, se espanta. Está como a dos, tres de ser plástico. Sí, eso es la enciencia de la calidad de grasas que consumes, ¿no? Sí. Entonces, es mucho mejor que vengan de una fuente natural. Oigan, chicas, me encanta esto. ¿En dónde pueden conseguir sus productos? Pues ahorita estamos únicamente en Toluca, Metepec, en el Estado de México. No, pero también estamos en el DF. Sí, sí. Y en el DF también. Entonces, no me digas únicamente. Ahora vamos a cambiarle la energía. Nos encontramos. Bueno, nos encontramos en el DF. En varios lugares. Sí, en varios lugares del DF. Aquí en el DF pueden encontrarnos en La Roma, con la Villa Vegana, Coyoacala, Manzana Gourmet, Orígenes Orgánicos, La Despensa en Interlomas, Amsterdam Market. ¿Se me está pasando alguno? Berenjena en Coajimalpa. Ya son varios que también manejan todo este concepto. Perfecto. Y bueno, en Satélite, Verdamo. Verdamo también. Muy bien. ¿Y cómo van las ventas? ¿Vamos para arriba? Sí, ahí vamos. Vamos para arriba. Muy bien. Muy bien. Y estas son las dos propuestas. Yo vi que tenían algo también como cojadito. Sí. Ajá. Es más como una bolita. Ajá. Este también. Este es el de macadamia. Bueno, métanse a sus redes sociales a ver cuál es tu face. Es Ahimsa. Ahimsa Kitchen. Ahimsa Kitchen. Para que vean las otras propuestas. Y luego también suben recetitas y cómo los pueden utilizar. Que está buenísimo. Pues ya saben, si usted quiere dejar de consumir lácteos, que le va a venir muy bien. Y sobre todo a las mujeres, no saben qué bien nos hacen. Nos desinflamamos. Nos ponemos requete guapas cuando dejamos la leche. Es la verdad, ¿eh? Las hormonas de la leche solo son para los becerros. Pero bueno, ya me entenderán cuando entren un poquito más en estos temas. Gaby, Claudia, muchísimas gracias. Qué gusto me da que estén conmigo. Qué gusto me da que hayan venido. Estas puertas quedan abiertas para el día que quieran venir. Muchas gracias. Y pues ya saben dónde localizarlas. Está a la venta el producto. Métanse, pregúntenles a ella lo que necesiten. Y una propuesta más vegana para que usted aprenda a comer diferente. Continuamos en el programa. Un beso. Gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias.